Entre todos hemos decidido hacer un trabajo complementario durante parte de la semana del resto del grupo para fortalecer toda la zona pública. Eso no quiere decir que no trabaje, sino al revés. Creo que estoy trabajando más que nunca, que vengo todas las tardes también a entrenar y que es todo para estar en las mejores condiciones para poder llegar al domingo. Y va a ser un partido bonito, es un derbi, que al final también creo que es bonito para todos los malaguistas y los de Córdoba y nada más. Pagar platos rotos, pues ojalá paguen los platos rotos del Granada. Cada uno en el fútbol tiene su presión. Nosotros tenemos presión de haber venido a un partido y no hacerlo bien, de que queremos más, de que queremos defender esa plaza y el Córdoba querrá al final hacer un partido y sumar tres puntos porque ellos los necesitan, pero ya te digo, los necesitan tanto como nosotros. Tenemos que ser un equipo, yo creo, ambicioso, demostrarlo desde el portero hasta los chavales de arriba. Tenemos que, ya te digo, no dejar pasar esas oportunidades porque realmente tenemos ahora una ocasión de poder hacer algo bonito, de no hacer una temporada, como muchas veces bien ha dicho el míster, de no ser una temporada cualquiera, sino de, jolín, pues pienso que si el equipo pudiese defender esa plaza hasta el final de temporada, creo que sería una temporada bastante buena, ¿no?, donde habría muchísimas cosas positivas. Gracias. 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 Gracias.